Felicito la ideología del señor alcalde de tener una propia policía de control metropolitano aquí. Y en cuanto refiere como a la entidad que yo represento, Comisión de Tránsito del Ecuador, si nosotros con nuestros conocimientos podemos aportar ante ustedes un grupo de personas dignos de valorar, como todos los moradores de aquí, de Puerto López, lo vamos a hacer. Vamos a colaborar con todo nuestro contingente humano, con todas nuestras capacidades y conocimientos en cuanto a tránsito refiere. Tengan toda la seguridad, lo que sea necesario en cuanto sea los conocimientos de tránsito, vamos a estar cuantas veces ustedes requieran aquí en Puerto López. Nosotros estamos dedicados a esto. Nuestro trabajo es este, servir a la ciudadanía. Servir a la ciudadanía con nuestros conocimientos de tránsito. No somos un ente netamente que estamos dedicados solamente a sancionar, sino estamos también dedicados a culturizar a las personas, a capacitar a las personas. Un caso muy particular es el de ustedes. ¿Requieren una capacitación en tránsito? Estamos para hacer eso. Ese es nuestro servicio, este es nuestro trabajo. Y estamos listos para hacerlo cuantas veces, reitero, cuantas veces la ciudadanía lo requiera. Señor alcalde, pongo a disposición mi personal, nuestro trabajo que tenemos, nuestro personal, lo reitero nuevamente, y estamos dignos para poder coordinar cuantas capacitaciones sean necesarias para que este personal podamos trabajar mancomunadamente para el bienestar de la ciudadanía aquí de Puerto López.